Bien amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de pesca, creo que el cuñado acaba de agarrar uno, oh si, si esta bueno. Saludos cuñado, ahí salio el primero del cuñado, una chulada de striper, saludo cuñado, el primero de la mañana, hay que sacar más, aquí estamos en santanela en la compuerta, apenas viene saliendo el sol, que chulada de peces. Aquí estamos amigos, en busca de una buena captura de striper, pero el cuñado ya agarró una, agarró una y luego otra, miren amigos, estos dos los sacamos con el plástico, miren estos dos plásticos los agarramos, les voy a mostrar con que plástico lo agarre, lo agarre con este plástico. Con.